Si es la ley Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quedo yo De nuevo Tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacaste las malas Rachaste dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel El ángel que quiero yo De nuevo Tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu besos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacaste las malas Rachaste dolor Porque tú eres El ángel El ángel que quiero yo Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Te cuelas en mí Te cuelas en mí De nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacaste las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero ir